Son 23 los jugadores que visten el uniforme de la selección mexicana, pero cientos, miles, los que esta tarde fueron llamados por la pasión del fútbol, al Zócalo Capitalino para presenciar lo que ha sido quizá el mejor partido del tri en este proceso llamado Brasil 2014. Cada vez que un jugador caía en la cancha ya en fortaleza, ellos cayeron. Cada gota de sudor en la playera de Brasil, debido al esfuerzo de jugadores como Héctor Herrera, Oribe Peralta, Javier Hernández o el mismo Memo Ochoa, fue celebrada con aplausos. Dos historias escribieron, la primera en 45 minutos llena de angustia, la segunda hasta el minuto 90 salpicada de momentos de alegría y delirio. ¡El color verde amigos, arriba México! Y Ochoa fue el jugador más grande de este partido. Gracias Ochoa por las salvadas que nos diste. ¡No se está! ¡No se está! ¡No se está! Al final, todos despertaron del sueño llamado México contra Brasil para comenzar la quimera ya nombrada, Vamos por Croacia. ¡Mamá, Croacia! ¡Mamá, Croacia! ¡Gracias por ver el video!